Es una sesión que se hace todos los años, referente al 24 de marzo de 1976, el Día de la Memoria, que se llamó así, a partir del 2 de agosto del 2003. Y también nos hace sentir a nosotros un cierto grado de responsabilidad para cuidar nuestro Estado de Derecho. Por eso se conmemora y se recuerda estar junto al pueblo y autoridades acá en esta reunión del Consejo Deliberante. Es muy importante para todos los sanfernandinos. Hay que tener memoria siempre, pero también hay que enseñarle a la juventud y a los chicos que hay que crecer y construir un país con la familia, con el trabajo, con la buena voluntad de todos, sin peleas. Por eso hay que recordar, pero no hay que crear odios en los jóvenes. Para todos los argentinos de suma importancia, con respecto a lo que fue el golpe del 76, en el documento lo reflejaban los señores concejales y todo el cuerpo en sí, y yo le agregaría la entrada a la noche más larga que ha vivido este país. Yo creo que el documento que firmó el cuerpo tiene un excelente contenido y refleja lo que sucedió en nuestro país en esa década, y algunos de nosotros que, bueno, al menos yo viví el último coletazo de lo que fue la dictadura militar. Y hoy estoy acá porque me corresponde como peronista y como ciudadano acompañar los homenajes que tengan que ver con muchos amigos que quedaron en el camino. Yo he sido perseguido por la policía en la dictadura mucho tiempo. Nunca me lograron apresar, pero bueno, sufrí las consecuencias y el hecho de ser peronistas, los que éramos militantes y practicantes de la doctrina, sufrimos mucha persecución. No hay que crear odios en los jóvenes. Hay que enseñarles a construir una democracia cada vez mejor con la familia, con la educación, con todo lo bueno que puede brindarle la sociedad.